Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema vamos a hablar sobre los campos magnéticos, electromagnéticos y muchas veces hay videos donde dicen 5 kW, 10 kW y ponen dos piezas fijas, una bujía con un imán algo parecido a esto que está acá y eso es totalmente imposible, si no se mueve el campo no fluctúa sobre la bobina, no se produce ninguna transmisión de energía ahora les voy a explicar bien ese concepto que es lo más importante para que ustedes lo entiendan pero antes les voy a informar que hay muchísimas personas que ven este canal y no están suscritos acá les voy a dejar la estadística que nos da YouTube y hay muchas personas que no están suscritas para nosotros es muy importante, por favor háganlo porque así el canal crece pero hay otra novedad muy importante que vamos a diseñar, que ya lo tenemos semi terminado un motor de Stirling que lo vamos a sortear entre los suscriptores así que suscríbanse, este es el motor por supuesto es un motor casero pero le vamos a dar la posibilidad que lo puedan construir ustedes todo con elementos fáciles de construir yo después en el otro video vamos a mostrar el motor porque no está terminado y le vamos a dar la posibilidad de que lo puedan construir ustedes un motor sencillo con elementos que van a conseguir en cualquier lugar este motor lo vamos a sortear entre los suscriptores por eso mismo le digo que se suscriban bueno, volviendo al video acá tengo un inductómetro que va a generar un campo magnético es de corriente alternada quiere decir que los polos se van a ir alternando una vez positivo, una vez negativo depende la frecuencia que son 60 ciclos vamos a hacer algunas pruebas con los campos magnéticos para que ustedes vean la posibilidad de que las cosas que se pueden hacer con los campos magnéticos variables bueno, ahora lo voy a enchufar para que funcione en la 220 no hay energía infinita acá esto está alimentado con electricidad y con electricidad alterna y va a generar campos magnéticos variables le voy a explicar por qué es tan importante que sea de corriente alterna lo descubrió Nikola Tesla en ese tema y desde ahí en adelante empezaron a hacer motores de corriente alterna sin escobilla bueno, lo voy a enchufar y vamos a mostrar cómo funciona el campo magnético como el campo magnético no se puede ver yo le pongo un poco de limadura o pedacitos de hierro y vamos a ver mire sale de un polo y vuelve al otro eso quería mostrarle bueno, para qué sirve esto yo ahora saco la corriente desaparece el magnetismo y ahora le voy a mostrar para qué sirve si nosotros hiciéramos dentro del campo magnético ponemos una bobina como esta así con un foco podemos generar electricidad a distancia esta bobina está por esta acá fíjese lo que pasa no pasa nada absolutamente nada porque el campo magnético tiene que circular por adentro de la bobina cómo vamos a hacer para que mejore la inducción magnética ponemos un núcleo en este caso lo estoy poniendo van a ver ustedes cómo mejora el campo es magnético y traduce la energía a esta bobina a esta bobina que es el principio básico de los generadores o los transformadores el campo va y viene sobre la barra que he puesto arriba y esa fluctuación genera electricidad de este lado si no tuviera el núcleo se puede hacer lo mismo pero con más cantidad de bobina vamos a hacer esa prueba mire, este es un rollo de cable que seguramente lo voy a conectar a un foco y vamos a obtener la energía que yo ando necesitando sin tocarlo sin tocarlo simplemente estando dentro de la acción del campo magnético pero ya le digo tiene que ser un campo magnético alterno sino como no tiene el núcleo esta bobina tiene muchísimas más vueltas acá está el foco lo voy a conectar uno en cada extremo es un rollo de cable que yo uso para hacer conexiones le voy a mostrar cómo funciona esto con respecto al campo magnético lo voy a volver a enchufar con el solo hecho de estar cerca ya produce la corriente claro que tiene muchas vueltas a propósito y no necesita el núcleo si usamos núcleo la bobina es mucho menor mire pero siempre siempre tiene que ser el campo pasando por el centro de un extremo al otro positivo y negativo y a su vez ser variable si el campo no varía no hay electricidad en absoluto se me desconecta el cable o ya quemé el foco una de dos bueno parece que se quemó el foco ahí está ahí está se quemó el foco vamos a poner otro imagínense la potencia que tiene tiene muchas vueltas por eso ha superado el voltaje lo voy a poner más lejos cambio el foco porque lo quemé lo quemé por la acción de ponerlo tan sap mire esto quería mostrárselo porque es fundamental para que funcione si el campo magnético no es variable no hay transmisión de energía cuando ustedes ven un video donde ponen dos imanes una bobina con una bujía no tiene ningún sentido o se hace variar el campo magnético o se mueve un imán tiene que tener un movimiento mecánico de un imán sobre la bobina por ejemplo así este es un imán a ver pongamos este imán tiene que pasar en esta forma eso hace un alternador clásico de un motor de vehículo este alternador tiene todas las bobinas y acá adentro gira el campo magnético porque el rotor que tiene adentro que es este tiene norte-sur norte-sur en vez de variar la corriente como hice yo acá varió el imán va pasando de norte-sur de norte-sur y eso genera una variación del campo cuando varía el campo se produce la corriente si no varía el campo no hay corriente que valga por eso cuando hacen esto o ponen una bujía o ponen un chorizo cualquier cosa que pongan no tiene ningún sentido el campo tiene que estar en una forma con respecto al flujo mire yo si esta misma bobina que recién funcionaba yo la cambio de posición obligándola a que el campo magnético pase por otro lado no funciona mire otra vez se me desconectó ahora van a ver esto mire ahí prende pero ahora yo agarro y lo pongo ahí mire no prende absolutamente nada estoy pasando mal el campo magnético con respecto al a medida que lo pongo en la posición correcta mire entienden ahora si yo lo pongo así que pasa nada pasa bueno muchos de los aparatos de 10 kilovat 20 kilovat que mienten totalmente está puesto una bobina así en forma indiscriminada para cualquier lado con dos imanes y dicen 15 kilovat una barbaridad el que entiende algo de de campos magnéticos que tiene que ser perpendicular a a la bobina sabe que eso es un disparate ahora vamos a volver con los motores los motores de corriente continua son estos ya le mostré en el otro video si usted pone corriente acá en el colector a medida que gira va cambiando la bobina y esto gira pero apareció el motor este es de corriente continuo el de corriente alterna que es lo que es la corriente alterna ahora le explico acá en la pizarra un segundito la corriente alterna por ejemplo de 12 volt este es un sistema de coordenadas cartesianas la vertical es el voltaje y la horizontal es el tiempo una vez es positiva la corriente llega a un máximo decrece a cero y se hace negativa la corriente es alterna que se representa con este signo porque va haciendo esto bueno más perfecto una vez positiva todos los de arriba es positivo y todos los de abajo es negativo que quiere decir que la corriente en un cable una vez positiva una vez negativa después se invierte si ponemos dos cables lo hago lo más sencillo una vez positiva una vez negativa y la frecuencia que es la cantidad de veces que cambia después cambia a negativo y a positivo la frecuencia frecuencia es igual en el caso de la Argentina a 50 Hz quiere decir que 50 veces por segundo se produce este cambio ¿para qué se usa esto? para que se pueda producir el funcionamiento de un transformador esto que ustedes vieron acá es un inducido que tiene una frecuencia variable por ese motivo se traduce al bobinado secundario si no tuviera variación en el campo que son los 50 Hz no se puede transmitir la energía de este lado le voy a mostrar otra cosa más que es interesante que es esto este es un motorcito de corriente alterna yo le saqué la bobina no tiene ningún campo magnético yo lo voy a arrimar acá a ver qué pasa mire lo que pasa me van a decir que no es verdad es real esto el campo magnético que yo estoy generando pasa a través del aire después es atraído con esta parte del núcleo y la variación del campo hace girar el rotor trabaja a 1500 vueltas o depende de la frecuencia que yo esté mandando acá para entender eso de otra forma vamos a poner esto mire ponemos un imán y el imán se vuelve loco porque se encuentra con que no sabe si atraerse o repelerse fíjese lo que hacen los imanes en un campo magnético por qué pasa eso porque el campo no es no es fijo una vez positivo una vez negativo bueno este principio hace que funcionen los motores de corriente alterna sin escobilla mire que interesante cómo se traduce la energía magnética lo voy a poner ahí y acá se va también va a andar sin tocar por supuesto mientras más cerca el campo tiene mayor velocidad mire yo lo voy a ir acercando proporcionalmente si lo toco ahí ahí tiene un poder absoluto al máximo pero también funciona en el aire mientras esté cerca de la acción del campo funciona este es el principio que tienen los motores de corriente alterna por eso tienen velocidades fijas que son 1500 porque depende de la cantidad de polos y de la frecuencia del lugar en este caso en Argentina hay 50 Hz los GER son la cantidad de veces que cambian los polos ¿qué hacen? ustedes vieron que recién los imanes zapateaban acá y no se quedaban quietos porque no saben cómo orientar no saben cómo orientar no saben si es norte o sur porque inmediatamente lo cambian bueno pero si esto tuviera sobre un eje sobre un eje como es el motor gira que es este ¿por qué le hice toda esa historia? primero para recordarle que se suscriban porque nos hace falta que la mayor cantidad está sin suscribir y ver nuestro canal la garrón es absolutamente gratis la suscripción y además vamos a hacer en el video que viene el motor Stirling que voy a sortear entre los suscriptores y a su vez el que no salga sorteado no importa lo va a poder fabricar que es este por supuesto un motor casero pero va a tener la opción para que ustedes lo puedan hacer yo les voy a dar toda la forma como lo hice yo primero lo tengo que probar en el próximo video lo vamos a hacer y ahí lo vamos a probar espero que le haya gustado el video que no haya sido muy engorroso pero lo fundamental es que no hagan caso de cualquier bobina con un imán de este lado o de este lado y poner un chorizo ahí y sacar un montón de corriente es mentira todo eso tiene una explicación el campo tiene que ser variable o mueve la corriente dentro del campo con alternada o mueve los imanes por eso los generadores generan porque los imanes se están moviendo y a su vez no es gratis esa energía que hay que pecharlo al imán se frena notablemente mientras más genera más se frena y es directamente proporcional el consumo del efecto mecánico a la producción de energía no es energía infinita esto va conectado amigos hasta la próxima denle like y compártanlo con otras personas y compártanlo y compártanlo